bueno chicos para este ejercicio vamos a hacer una composición es decir vamos a crear un paisaje ojalá sea un paisaje muy fantástico con mucha imaginación que tenga cosas sobrenaturales que tenga cosas que en la realidad no existen y jugar un poco con eso sobre todo con la imaginación y ustedes son muy buenos para eso entonces los requisitos para el trabajo es bueno que vayan a google y ya saben, descarguen imágenes .png quiere decir que no tengan fondo si no consiguen imágenes con el fondo transparente pues ya saben que aprendimos a quitarle el fondo y a utilizarlas en nuestros trabajos mínimo mínimo deben descargar 15 imágenes con las que van a trabajar entonces por ejemplo yo tengo aquí está este paisaje lo voy a utilizar únicamente lo que voy a utilizar de este paisaje es el cielo todo lo que vayan a armar debe estar por pedazos es decir el cielo debe estar por aparte el piso debe estar por aparte y todos los elementos deben estar por aparte lo que van a hacer es armar una composición obviamente que parezca real que parezca que en serio el lugar existe entonces ya hemos hecho varios videos en los que hemos aprendido a cortar a borrar el borrador algunas herramientas hay que aplicarlas y obviamente les voy a exigir un poco más no debe ser un trabajo mucho mejor que los anteriores lo que les decía mucho es la idea de decir subiendo el nivel al programa entonces espero que les vaya muy bien con esto entonces inicialmente lo que lo que vamos a hacer es abrir un nuevo archivo y quiero que trabajen las siguientes medidas listo vamos a trabajar 1920 en anchura y en altura 1080 listo que es igual a un full hd no lo que se conoce la resolución si la vamos a dejar en 72 para que el archivo no nos quede muy grande y listo ok les va a quedar un tamaño así como un televisor plasma de los largos miren este va a ser el tamaño de fotograma y la idea es que empecemos a a unificar estos elementos en uno solo listo voy a hacerlo con un video acelerado para que ustedes más o menos vean todo el proceso que yo hice entonces aquí voy a pausar el video lo voy a acelerar perdón para que ustedes vean lo que yo hice y y como quedaría al final listo por ejemplo yo tengo unas imágenes antes de empezar a hacer el trabajo miren de aquí voy a utilizar el piso posiblemente este piso entonces el cielo lo voy a eliminar acá también voy a utilizar simplemente el piso entonces este cielo lo voy a eliminar y así pues con las otras imágenes voy a tratar de incrustar lo que no les dije es que bueno yo me fui por dinosaurios ustedes pueden ir con con otras cosas recuerden que pueden trabajar tamaños gigantes tamaños de minutos pueden jugar con con las cosas que les que les guste castillos que se yo tropas caballos y bueno princesas dragones por ejemplo no hay muchos elementos quiero que cada uno no se vaya a pegar de lo que yo hice aquí o sea que vayan a hacer lo mismo y que la luna y bueno traten de ser originales no la idea no es hacer una copia sino que ustedes lo hagan a su manera no entonces bueno voy a empezar con la primera imagen y les decía pues que no voy a mostrarles todo lo que voy a hacer porque voy a aplicar las herramientas que ya las vimos alguna vez entonces yo espero que el trabajo que vayan a hacer pues les quede les quede muy muy chévere y funcione por ejemplo bueno entonces les decía que de esto sólo voy a utilizar el cielo entonces puedo coger esta herramienta y seleccionar parte bueno recuerden que aquí hay siempre que darle clic derecho rasterizar capa para que me pueda dejar entonces lo que es la hierba la voy a eliminar hasta aquí esto puede ser hasta aquí miren ya he eliminado esta parte y si no les gusta eliminar así recuerden que también teníamos la opción del borrador para hacer un borrado un poco más puntual y preciso de de lo que yo quiero borrar que sería esta parte de aquí bueno de aquí en adelante el vídeo se va a acelerar para yo poder trabajar la imagen y darles como una idea de lo que tienen que hacer igual yo creo que ya me entienden yo aquí voy a empezar a incrustar todos los dinosaurios que tengo las naves los pisos entonces aquí voy a acelerar y voy a empezar a unificar esas imágenes y ya son ustedes los que se encargarán de hacer su propio trabajo espero les vaya bien y ya son ustedes los que se encargaran de hacer su propio trabajo y ya son ustedes están en la imagen y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.